Mariela Paniagua también dijo que abandona su militancia en Demócratas, asegura que su alejamiento se da porque en ese partido desaparecieron la democracia interna y los consensos. Las denuncias que presenté hoy se fundan en los principios que prometí defender cuando incursioné en la vida política. De un tiempo a esta parte es evidente que en el partido desaparecieron la democracia interna, los consensos y disenso. El poder pensar diferente sin que eso ocasione un conflicto interno. Y son justamente estas prácticas las que han evitado el surgimiento de nuevos liderazgos. Hoy renuncio a Demócratas, pero no renuncio a mi vocación democrática. No renuncio a mis principios y tampoco renuncio a seguir trabajando para que se encare la renovación real de los actores y las ideas políticas en el municipio de Guarnes y en el departamento. Desde el lugar de donde esté, seguiré trabajando por mi municipio de Guarnes.